Se trata, como les decía, de una señora con más de 25 años de experiencia en este campo de la gestión de desastres naturales, con una experiencia similar en materia de creación de instituciones para prevenir y hacer frente de manera rápida y eficaz a los desastres. Sea usted muy bienvenida, señora Margareta Wallström, por si esto fuera poco, habla perfecto español. Así es de que con ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir por esta visita a México y la escuchamos. COP 17 representa una oportunidad para actuar juntos. Tanto los países de alto ingreso como los de bajos ingresos necesitan actuar juntos para la mitigación y la adaptación, mientras reducen el riesgo de aumentar la frecuencia de los eventos climáticos extremos desastres. El informe sobre el desarrollo mundial de este año 2010 señala que incluso en un calentamiento de dos grados dará lugar a fenómenos climáticos más frecuentes e intensos como huracanes, inundaciones, sequías y tormentas costeras, obligando a 400 millones de personas adicionales a sumirse a un mayor grado de pobreza y hambruna y aumentando a 1.000 millones de personas que sufren una escasez de agua. ¿Qué podremos hacer de manera diferente ahora y en conjunto para evitar estos resultados destructivos y probablemente irreversibles? La aplicación de políticas y programas reconocidas para reducir el riesgo de desastres, algunos de los cuales se han descrito mediante el consenso mundial alcanzado en el marco de acción de Yogo, son la clave para adaptarse al clima variable y comenzar a iniciar el trabajo inmediatamente. México también mencionó explícitamente en la COP15 la importancia de articular la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático de conformidad con el marco de Yogo, como uno de los marcos internacionales prioritarios en este ámbito. Estos requieren que la productividad agrícola y la eficiencia en el uso de agua se mejoren sin dañar los ya agotados ecosistemas mediante la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las existencias de carbono en la tierra y en los bosques y políticas que tratan sequías e inundaciones de forma simultánea.